Vamos a ver la capacidad que tienen estos tres imanes, que son imanes de neodimio, muy muy fuertes porque tienen un campo magnético muy elevado y tienen mucha capacidad de atraer metales. Si acercamos por ejemplo el mango del destornillador, se ve claramente como el imán, que tiene mucha energía, atrae el mango, el brazo del destornillador. Podemos también utilizar el imán como un detector de metales porque esta mesa es de madera, que no es magnética, pero por debajo tiene una estructura metálica y si movemos el imán vemos que hay un momento en el que se vacía la estructura metálica. Vamos a verlo más cerca, como el imán deja de ser empujado por mi dedo y se va rápidamente hacia el metal que hay debajo de la mesa. Como podemos ver, el imán busca el metal. Vamos a ver, sin embargo, que el imán no es un detector de todos los metales porque, por ejemplo, el brazo del destornillador sí es atraído por el imán. Sin embargo, hay otros metales que no son atraídos por el campo magnético, como por ejemplo el cobre o el aluminio. El material, para ser atraído por el campo magnético producido por el imán, necesita ser o hierro, o níquel o cobalto. Vamos a ver una aplicación de los campos magnéticos. Como observamos, este imán es capaz de atraer un tornillo de hierro. Este imán es un imán natural, que podemos tener de algunos materiales como son el neodimio y que en la naturaleza existen. Sin embargo, podemos crear un imán gracias a una fuente de energía, como es una batería o cualquier fuente de alimentación, una bobina o muelle y haciendo pasar corriente por el muelle o bobina. Esta corriente que pase al aplicar la energía, la tensión de la batería en el muelle o solenoide o bobina, se va a convertir en un imán. Concretamente le llamamos electroimán, pero su función es la misma. Al igual que el imán, será capaz, la espira, la bobina, de atraer el hierro. El hierro del tornillo. Vamos a verlo y el momento en que yo aplico tensión circular a una corriente que generará un campo magnético y nos convertiremos nuestra espira o nuestra bobina o nuestro muelle en un electroimán. ¿Imán o electroimán? Como se observa, en el momento en el que circula corriente por la bobina, se convierte en un imán que atrae el tornillo.